Los 10 dolaritos que esta noche han pagado. ¡Vámonos a bailar! ¡Y suena la guachadaca! ¡Suena la guachadaca! ¡Suena la guachadaca! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene tocayo! ¡Ahora lo he corrido! ¡Y esto es para que lo bailes! ¡Y para que lo gocen! ¡El famosísimo! ¡Cante! ¡Échale sabor! ¡Cómo dices! ¡Báilale! 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 ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Con Mario Mendoza! ¡Que suene la guachadaca! ¡Y venga, venga! ¡Venga el sabor! ¡Y este es mi amor! ¡Venga el sabor! ¡Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ia! ¡Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ia! ¡Otra vez! ¡Suena el acordeal! ¡Suena el acordeal Rubias! ¡Suena el acordeal Rubias! ¡Más sabrosos que nunca! ¿Cómo se llama el grupo? Dice uno, dos y tres. Barrio Latino otra vez. Hermano Mendoza, con el que se baila y se goza. Alejandro y Miguel. Échale su magia, señor. Ritmo sabroso. ¡Vamos! Ritmo sabroso. ¡Esa noche, Lobote! ¡Venga el acordeón para el famoso pollito! El pollito sin plumas. El más impresionante. ¡Fantzol River! ¡New Jersey! ¡Suena! ¡Amigo majestuoso! ¡Venga el sabor! ¡Mos hermanos Flores! ¡Venga el sabor! ¡Muchas gracias! ¡Hoy sí no voy a pasar frío! ¡Venga el sabor! ¡Allá! ¡Fantzol billete! ¡Amigo. ¡Más! 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 ¡Lobo TV! ¡Fuego! ¡Un, dos! Ya viene Jaime Guzmán ¿Cómo dicen? ¡Y para el DJ Blanco Mees! ¡Ya son! ¡Pago 116, Manhattan, Nueva York! ¡Cocha la banda! La mejor combinación siempre en toda la banda del disco Puebla y el chile de su magia son ¡Magia! ¡Venga para Elena Herrera! ¡La Twin! ¡La Twin! Esa noche de par del amigo Junior desde los ángeles, California ¡Ayer! ¡Vamos! ¡Más sabrosos que me he hecho! ¡Échale, mija! ¡Saque sus mejores pasos! ¡Ya viene Jaime Guzmán! ¡Sonido famoso! ¡Cómo dicen? ¡Más sabrosos! ¡Vamos! ¡Y ritmo sabroso! ¡Y pa' que lo bailen! ¡Y pa' que lo gocen! ¡Oh! ¡Y ritmo sabroso! ¡Uepa! ¡Y ritmo sabroso! ¡Y pa' que lo bailen! ¡Ya se va! ¡Y pa' que lo gocen! ¡Uepa! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos para Nueva York! ¡Ya salen mis aviones afuera! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y la cabra! Ok, damas y caballeros, vamos a ir a un breve receso Y vamos a dejarlos en muy buenas manos